Hola, nosotros somos Vertebral, mi nombre es Teddy Nanes. Yo soy Elias Calach. La sostenibilidad se ha vuelto un producto en nuestra sociedad. Creemos que en este mundo sobresaturado de productos y de ideas de cómo podemos ayudar comprando ciertas cosas que tienen la etiqueta verde y que nos hacen sentir que al comprarlas apoyaremos a la salvación del mundo, nos ha puesto en una situación difícil, incómoda y eso es lo que estamos tratando de expresar en la pieza que hicimos para esta exposición. La pieza que hicimos toma como base fotos del artista Diego Céspedes. Es un artista con el que colaboramos mostrando imágenes que tratan de retratar esta decadencia y esta idea del consumismo que nunca nos acaba de llenar, un consumismo desenfrenado. Ahora, pensamos que, como dice Teddy, la manera en la que nos hemos acercado al tema de lo sostenible es de la misma manera de la que hemos abordado todos los temas en nuestra vida cotidiana, que es a través de cómo consumiendo podemos cambiar el mundo. Y estas imágenes tratan de retratarlo y el colectivo de esta imagen, atravesado por un código de barras, de alguna manera dice, pues nuestra vida y nuestra manera de acercarnos a la vida es igual que todo lo demás. Es enorme la impotencia que se siente uno como individuo al enfrentarse con el gran reto de cambiar el paradigma mundial, pero sí creemos que es un tema que realmente tiene que cambiar de raíz y no es algo que una persona puede hacer por sí sola. Sí, el esfuerzo personal ayuda, pero definitivamente estamos en un tren descarrilado y se tiene que tomar un cambio de acción radical para resolverlo. Pues ahora más que nunca hemos visto que nuestro planeta tiene la capacidad de cambiar de rumbo y de hacer cambios casi que inmediatos. Algunos podrían argumentar que para bien, otros para mal. Sin embargo, el cambio se puede hacer, existe la posibilidad de un cambio rotundo y pues si queremos vivir en ciudades sostenibles, pues quizás habría que empezar por este gran cambio de paradigma que pues hasta ahora nosotros no sabemos cuál tendría que ser. Lo que sabemos es que se requiere de un cambio, como dice Teddy, de raíz. Muchas gracias. Muchas gracias.